No voy a decir nombres Si tienes estos números En Youtube creo que eran Más de mil visitas por vídeo Y en Twitch eran De 50 a 150 De De viewers Yo Si hubiese matado por culo Tío Estaríamos ahora mismo con el mirage Bueno ahora mismo no porque yo creo que el embargo Que tienen esta gente Ahora mismo es de No es de No es de No es de No es de Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El capitán Mernadot conoce los detalles Reúnete con el frente a la oficina de correos Y asegúrate de que Desiré esté a salvo Pero los DLC del syndicate ¿Qué? ¿Qué DLCs eran? Porque el del Unity Sé que está El de los reyes muertos Creo que era Pero eso no era una misión suelta Y ya Y ya Yo tengo el recuerdo de que era una Yo tengo el recuerdo de que era una No sé No sé A ver yo todos los juegos que me estoy pillando Me estoy pillando la edición tocha Para que ya me venga con todos los DLCs Otra vez Es como el Valhalla El Valhalla no me va a comprar el juego solo Me va a comprar el juego con la edición tocha Para que me venga con los DLCs Más que nada Porque comprar los DLCs sueltos Es bastante más raro Para que me salga con descuento Es como el Mirage El Mirage Cuando me lo pille Me voy a pillar la edición Con DLCs Que es la que cuesta 60 No 50 Así en cuanto salgan los DLCs Ya los tengo Para pasármelos Nada más de salida Ah Bonaparte te envía Debemos rescatar a su prometida A prisa De nuevo estoy haciendo recados Para Bonaparte Y aún así Ambos tenemos el mismo rango ¿Cómo lo hace? Hace falta que te lo explique yo Es que por ir O sea Mira Tengo una espada preciosa Sí, está en España Pero un hombre No puede casarse con su espada Necesito una mujer cariñosa Y mientras Bonaparte ya ha encontrado prometida No te preocupes Jeje No pregúntes No preguntes Puto monárquico A ver Monárquico ¡No! ¡Puedes correr más rápido, Magistorio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabrón, caeme la cabeza! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Puedes correr más rápido, Magistorio! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡No! ¡Escary! ¡No! 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 Me va a sacarle algo. Los cuartos o algo. Todo dinero es bienvenido. En esta casa. Cinco euros, pues cinco euros. Cinco euros, pues cinco euros. Cinco euros, pues cinco euros. ¡Con cinco euros! Yo me he deconocando los dientes, sí. ¡Aquellos que se opongan a nosotros! Ya, pero no voy a ser un puto NPC, eh. Ya te lo digo yo. No voy a ser un puto NPC. Me niego. ¡Por ahora tengo dignidad! Pregúntame el año que viene. Por de una dinForum! Por Armed For Cuenta. Por de una dumplingya, pero... CADA, reyes. Pregúntame que la provincia. Todos los algunos algunos que me han terminado. ¡Nah! ¡Sarnosos sacos de pulgas! ¡Os desafío a un duelo! ¿Sanculot? Pues compraos unos culot, por amor de Dios. ¡No escapes! ¡Oíd! ¡No podéis detenernos! ¡Estamos aquí para rescatar a alguien! ¡Venga, no seáis vagos! ¡Dadnos un poco de guerra! ¡La tenemos atrapada en el ánimo! ¡Hay en la cercadera cubierta! ¡Hay mucho que saquear aquí! ¡No! ¡Muere! ¡Ya eres mío! ¡Estoy aquí en nombre de la valentía! ¡Estos perros no son rival para mí! ¡Pago a ser! ¡Panad las molestias! ¡Pero vuestro prometido nos envía para preservar vuestro bienestar! ¡Puedo ocuparme de mi propio bienestar! ¡Gracias! ¡Veo que con vos, el Capitán Molapante ha conseguido una gran victoria! ¡No quiero causarle problemas, camarada! ¡Es usted un impertinente, señor! ¡Y me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Y esos fulgurantes ojos! ¡Vayámonos antes de que hable de ella! ¡O quede herido de muerte! ¡Hola! ¡Hola! ¿En serio? Oh, oh, Monsieur Bernadotte. Si estuviéramos en otro sitio, en otro momento. No digáis nada más. No me atrevo ni a soñarlo. Tiene razón. No puede haber sueños entre nosotros. Adiós, querido señor. Adiós. Señora. Lo acaba de conocer. Lo sabes, ¿no? Eh bien, même les latrines d'une armée en campagne ne sentent pas si mauvais. ¡Condios, ciudadano! ¿Qué ocurre? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!